Yo me he sentado con muchos inversores que nos decían, Dios, sois tontos, o sea, nos decían si la tendencia, o sea, estáis, no es que hagáis algo slightly different, es que estáis yendo a contracorriente, o sea, sois tontos, ¿no? Y entonces, tan decirme esto, y creo que quizá tenía en parte razón, yo llegué a la conclusión de que este mundo no debería ser binario, no debería ser deuda o no deuda, la deuda es buena si la sabes usar bien, lo que pasa es que ahora solo han existido dos tipos de empresas, ¿no? Este tipo de buy not, pay later, que solo te ofrece deuda, si tú no lo quieres la deuda, no puedes comprar con ellos, básicamente, no hay tal, o la contraria, que sería este layaway o esta solución tipo más going V1, que era esto de, pues no, pues no tienes deuda, nosotros somos lo contrario a la deuda. ¿Por qué no existe una versión entre estos dos mundos? Que es, ostras, pues para este tipo de productos sí que te va bien la deuda, por tú como eres, por el dinero que he visto que tienes en el banco, por una serie de cosas, pero vale, pero para este otro no, o ya llevas un crédito, no te cojas dos, o lo que sea, ¿no? Pero este punto medio, yo creo que el futuro del comercio y las finanzas van aquí.